¿Qué pasa, corazón? ¿Cuál es el número de tu vida? No me grabe, no me grabe. ¿Eh? No me grabe, no me grabe. ¿Qué pasa? De que me te va a... I don't know. El Rocky Balmett... Se dice a killer rock. Pila de... Ah, no. ¿Qué pasa, no? ¿Eh? Si no te digo a ti, no? No. Ahí están borrando. ¿Qué pasa? Yo me lo voy a inventar ahí eso. Me lo voy a inventar. ¿Y está borracho? Claro, yo tengo las pruebas del video. ¿Y a dónde está? ¿Tú fuiste a médico ya? Claro. Yo vengo del médico y... ¿Y a dónde está el papel? A este papel. ¿Cuántos días tú tienes con él? ¿Cuántos días tú tienes con él? Ningún día, nunca he estado con él. ¿Y por qué te dio 12? Porque estaba borracho. ¿A dónde fue esto? ¿Eso fue en Rumba? Eh, no. Díganle un mejor... En Rocky Balmett. Ay, me fre. Mucho golpe, me di. Tú hace dolor que yo tengo allá atrás. ¿Tú te crees que es para tirar ese hombre borracho dándome fila de golpe con una silla plática? Si yo hace el en A. ¿Tú lo más usado? ¿Cómo la batería para acá? A mí la policía tiene que hacer algo. Gracias. ¿Usted es la abogada de ella? Sí, señor. ¿Qué se produce? ¿Qué meto va a usted proceder ahora? ¿Sobre este caso? No, hasta el momento no voy a hacer ningún comentario. Hasta el momento. Luego lo convocaré para... ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? Licenciada María del Carmen Toribio. ¿De dónde? Puerto Playa. ¿Cuándo? Ok. Te vea la patrulla ahí. Te vea el fondo de menos. Eh, ven, ven. Ven acá. ¿Está este muchacho con él? No me grabo. Eh, no se me va a dar aquí.